¿Qué es la tecnología de la tecnología de la tecnología? Desde 1954, COU se dedica a la fabricación de sistemas de trazabiliz industrial mediante tecnologías de micropercusión, rayado y láser. ¿Qué es la tecnología de la tecnología de la tecnología? Es decir, ayudar a nuestros usuarios a reducir los costes de no calidad en los procesos productivos. En definitiva, a mejorar la eficiencia de sus procesos. ¿Qué es la tecnología de la tecnología? Yo creo que la filosofía de Industria 4.0, lo que nos está dándonos a todos, es una gran oportunidad en la mejora de la eficiencia de los procesos. A muchas empresas para reducir sus costes y a otras empresas para producir productos y servicios para que nuestros clientes puedan conseguir dicha eficiencia. Yo creo que en un contexto en el cual los recursos limitados están en el foco de la crisis que estamos viviendo, creo que dicha filosofía de mejorar la eficiencia es una oportunidad, como decía, y nos lleva a un siguiente estado para nosotros. ¿Cómo lo vamos a conseguir? A través del uso de la inteligencia artificial. Establecimiento de sistemas de modelos predictivos que nos permitan establecer relación por qué hay rechazos, por qué hay costes de no calidad con los sistemas de visión que 2M Code tiene y la pregunta es, ¿dónde se originan esos problemas? Entonces, estableciendo una correlación entre causa-efecto, se puede establecer y los modelos predictivos para que los costes de no calidad de las líneas de producción de nuestros clientes se reduzcan de forma sistemática, de forma permanente, lo cual es un ahorro y una generación de valor importante. Para empezar, Code es una empresa que factura el 83% en mercados exteriores, es decir, que somos una empresa ya muy internacionalizada. Es una empresa, una pyme, que lo que hace es que se empieza a internacionalizar con distribuidores, una red de distribuidores, pero hemos llegado a otra fase. Ya no solamente a través de distribuidores podemos vender, sino que queremos vender a través de filiales nuestras. Ya estamos en China, estamos en México, estamos en Alemania y en breves semanas, de hecho un par de semanas, abrimos Code Italia. ¿Con qué objeto? Estar mucho más próximos a nuestros clientes. Gracias. 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 Gracias.